Con este título de dominio en sus manos, estas familias podrán regularizar sus propiedades y hacer acceder a distintos beneficios del Estado, asociados a subsidios habitacionales, agua potable, electrificación y mejoramiento de viviendas. Estuvimos a punto de que los echaran, de que la dueña del terreno lo echara porque éramos buches y pasamos muchos, muchos, muchos problemas para poder obtenerlo. Pero en este momento tenemos nuestras manos, ya es nuestro, porque no era nuestro terreno. A pesar que habíamos pagado por él, pero no era nuestro terreno. Yo he esperado, juntamente con lo de la villa, como 15 años más o menos. Pero sí, hace muchos años atrás que hemos querido lograr esto y se lo era imposible. Nunca pudimos obtenerlo anteriormente, eran solamente reuniones y cosas, recursos que pedían y no pasaba nada. El ministro de Bienes Nacionales encabezó esta ceremonia, donde se hizo entrega de 548 títulos de dominio a familias de Freire, Nueva Imperial, Padre de las Casas, Pitruf, Ken y Temuco, siendo el 91% de los beneficiarios de comunidades mapuche. Al término de este año, nosotros pensamos que Bienes Nacionales en esta región van a entregar más de 8.200 títulos de dominio, lo que es un salto adelante muy significativo en términos cuantitativos, pero como estamos hablando de la vida de las personas, es un salto muy importante en términos cualitativos, muy significativo para la región. Este documento permite que las propiedades que no se encontraban registradas sean inscritas en el Conservador de Bienes Raíces, reconociendo así la calidad de poseedor regular del sitio donde viven las familias. Hace muchos años que empezamos nosotros este trabajo y ahora, gracias a Dios, gracias a las autoridades, hemos obtenido el título de dominio que mucho anhelábamos tener, muchas personas. Títulos de dominio que en algunos casos fueron solicitados por más de 20 años, proceso que se concretó a través de este encuentro, donde con sus documentos en la mano, les otorga un lugar propio para vivir y heredar a las futuras generaciones, además de mejorar la calidad de vida de estas familias de la Araucanía.